¿Cómo configuramos el cliente GlobalVPN Client o la parte VPN? Aquí, pues tiene ligeras diferencias y lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de las conexiones VPN ¿De acuerdo? Settings, configuración El grupo One Group VPN Por defecto viene desmarcado, a veces incluso no aparece Esto para que si no aparece este grupo hay que habilitarlo en la One En la zona One hay una casilla que se marca y aparece esta línea Se habilita y se edita Bueno, aquí genera un número aleatorio Esto lo vamos a quitar Vamos a poner este como la llave compartida Y los Propulsals de la negociación de las claves Y que las vamos a dejar tal cual está Y inicialmente por aquí poca cosa más Aceptar Y en el cliente sí, aquí habría que Virtual Adapter Settings, aquí vamos a decirle que va a ser asignado por DHCP Permitir conexiones, vamos a decirle que la conexión va a ser en modo Split Túnel partido Y poco más Con esto inicialmente Esta parte la tendríamos hecha Ahora nos quedaría configurar la parte DHCP Aquí tenemos VPN, VPN sobre DHCP Y configuramos la parte Central World que desearíamos nosotros O sea, seguirá esta máquina Y pues usar el DHCP interno para las conexiones del GlobalVPN Client Aquí vamos a hacer una parte opcional Que de la misma manera que teníamos Este sería el 1 Que teníamos la 10-10-100 para el SSL VPN Y vamos a crear otra subred pequeña también Para el GlobalVPN Client La vamos a poner La vamos a hacer Podríamos haber puesto exactamente La 100 La 100 Sería la 6-7 La 8 Creo que sería la 8 Para una subnet siguiente Pero para que a nivel de log quede más claro Cuando se conectan O cuando se desconecta la gente Y que aparezca aquí o no Un 2 siempre se va a ver más claro Que va a ser de un grupo o del otro grupo Y así hacemos que a nivel de log quede Definida este segmento de red Para los usuarios del GlobalVPN Client ¿Vale? Pues que nos queda más Pues configurar el DHCP en server O sea, la parte de configuración Del servidor DHCP Pues aquí no solo nos queda Añadir la Justamente El rango Que queremos Que queremos asistir Estático no Esto es una conexión dinámica Y no permite No sé Es un rango ficticio Por decirlo así 10.10.200.000 Iniciaríamos en el 1 El final Pues sería El 6 El de FootGateway Pues sería el 1 Y la subnet Más 255.255.255.248 Que sería la de las estas 6.8 IP Comentario Bueno pues De hecho de sobra Porque estamos aquí Para GlobalVPN Client GlobalVPN Client ¿Vale? DNS Wins Podemos especificar O que hereden Los que queremos convenientes Y en avanzado Pues inicialmente Poca cosa más Para que hacer una prueba Vamos que nos matamos Con esto Ahora damos ok Dice que Compruebe las 248 248 De FullGateway De FullGateway Vale Vale Pues inicialmente Ya tendríamos esto definido Y Creo que no habría que Asignar Ningún otro valor A ningún otro parámetro Y en principio Yo creo que podríamos Ya probar Vamos a ver Si está Todo correcto Esta es la Presarsecret Que tenemos que Pegar en el cliente Vale Pues vamos a hacer Una prueba De conectividad Nos volvamos al Google Open Client Y vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho En el otro Esta Prueba la eliminamos Y añadimos una nueva ¿Cuál va a ser? Pues vamos a poner Lo mismo que hemos hecho antes El nombre del host Que tenemos aquí Vale Y finalizamos Ya nos tiene que aparecer aquí Nuestra nueva conexión Nos predice la Presarsecret Que es la que hemos copiado Del otro lado Le damos a OK Acordar que es esta Y ya nos está pidiendo Usuarios y contraseña Vale ¿Qué usuario y contraseña? Vale Aquí vamos a tener un problema Porque no hemos definido Este grupo Ni permisos Ni nada Entonces aquí seguramente Nos tirará un error Y vamos a ver Si nos tirará un error Porque no hemos asignado Ninguna política aquí Al final eso No lo he hecho A ver Pero Es que no No va a funcionar Porque no hemos asignado Ninguna política Global VPN 1 Global VPN 1 Y disable Disable porque La política No contiene Red de destino O sea Efectivamente No hemos terminado Nos quedaba Por asignar La política A ese grupo Del LDAP Entonces no ha podido Heredarla Y en consecuencia No la ha podido pasar Vale Configuración Esto serían Usuarios Usuarios Local users And groups Y en grupos Nuestra política No tiene Ninguna Ningún Ningún acceso Ningún acceso Aquí es la parte Que hemos hecho antes Y le vamos a decir A que queremos Que tenga acceso Aquí es donde Aparece ya esto Las objetos de red Y hemos dicho Que los clientes VPN tienen que acceder Al 33.5 Al 33.5 Y al 33.6 O sea Al 33.5 Y al 33.6 Le damos a ok Ya tiene política Asignada Y ya podemos Volver a aprobar Hemos dicho Hemos dicho Que era GVPN1 Vamos a ok Provisionando Nos pide otra vez GVPN1 GVPN1 Vamos a ok Adquiriendo IP Y ahora Y ahora veremos A ver Si nos asigna Una IP Ya nos asigna Una IP Vamos a ver Que IP Nos ha asignado Y nos dice Que la IP Asignada Es la 10.10.201 Muy bien Vamos a hacer Unas pruebas De conectividad rápidas Con el mismo Proba de PIN Que hemos hecho antes Hemos dicho Que tenemos que tener Acceso A la 33.5 Y la 33.6 33.5 Pues si Y la 33.6 Pues también Veamos a ver Si hacemos A la 4 Que no Y a la 3 A la 3 Que tampoco Bueno Pues ya lo tenemos Claro El usuario Se ha conectado Y tiene acceso A la 3 Si nosotros Hiciéramos Algo más Que una prueba De PIN Como sería Un acceso Por FTP Por ejemplo FTP A la 192.168 Punto 33.5 Que es lo que A bote pronto Indican Que hay un servidor FTP aquí Pues hacemos Una prueba De FTP Dice que está conectando Ya nos está solicitando Nos ha tirado El banner El 220 Usuario Pues Hemos dicho Que es GVPN1 Y su contraseña Es GVPN1 Usuario conectado ¿Vale? Con lo cual La conexión Se establece No solo A nivel de PIN Queda claro Bien pues Otra prueba hecha ¿Vale?